Skullcandy Skullcandy Muchos de vosotros conoceréis a Skullcandy una compañía especializada en audio que aúna diseño con calidad Skullcandy está orientada claramente a un público joven pero se nos ha traído unas cuantas sorpresas a la IFA de Berlín realmente interesantes voy a comenzar hablando del primer modelo que nos ha traído la atención en este caso estamos con el Skullcandy Gestos es un modelo que realmente lleva un año en el mercado pero no podemos dejar la oportunidad de mostraros su diseño como podréis comprobar son unos auriculares realmente bonitos una cosa muy interesante es que son muy resistentes se aguantan carros y carretas no van a tener ningún problema en este caso en este aspecto podemos decir que Skullcandy se le ha trabajado mucho para que los auriculares resistan cualquier tipo de tortura lo que os decía Skullcandy aprecia mucho en el diseño hacer acabados de calidad acabados premium acabados bonitos y la verdad es que con este modelo el GES2 lo ha conseguido bueno que os puedo decir de estos auriculares primero aquí tenemos las teclas de botón de volumen habéis visto un detalle y es que no tiene cables porque es muy sencillo es wireless se puede conectar con cualquier dispositivo a través de su conector bluetooth y además destacar que tiene una autonomía de 15 horas osea podéis estar 15 horas sin tener el cable conectado aquí veis que está el botón de encendido y el conector de carga ¿por qué? porque es que además de conector de carga si os quedaseis sin batería podíais conectarlo directamente por el cable a los auriculares al dispositivo y escuchar música como un teléfono normal como un mejor dicho auricular normal que por ejemplo estás en el metro estás quedando sin batería pues no pasa nada conectáis el cable y santas pascuas que lo tenéis cargado y en casa queréis utilizarlo de manera alámbrica pues no habría ningún problema hay que tener en cuenta que este modelo como os comentaba ya lleva un año en el mercado tiene un precio de 100€ y viendo la verdad la resistencia y los acabados podemos decir que en este aspecto Skullcandy ha hecho un grandísimo trabajo pero es que hay una cabada cosa voy a mostraros el siguiente modelo que decís es que es muy caro 100€ pues no pasa nada Skullcandy lo soluciona trayéndose el Probar Wireless un nuevo modelo que han presentado ahora en la IFA de Berlín y que llegará al mercado a lo largo del mes de octubre como podéis ver sigue apostando por este diseño juvenil unos auriculares realmente bonitos con un diseño ergonómico un detalle que no os he comentado y también pasa en los modelos que son muy ligeros algo que ya agradezco no pesan la verdad es que son bastante agradables aquí vemos los botones de control de volumen y sobre todo este modelo también es resistente a más no poder ya lo puedo torturar como yo quiera que los auriculares van a aguantar como campeones además aunque no sean totalmente resistente al agua no hay ningún problema si lo mojas un poco está lloviendo puedes seguir utilizando tus auriculares que no os preocupéis que los Real Wireless van a aguantar lo que haga falta destacar que este modelo tiene autonomía de 10 horas eso sí en el caso de que os quedéis sin batería no podríais cargarlo o sea tendríais que volver a cargarlo para poder seguir utilizándolo otro detalle que a muchos os puede interesar es que incluye micrófono ¿para qué? pues si alguien está llamando mientras escuchando música vais a poder responder la llamada incluso esos jugadores gamers que disfrutan utilizando sus auriculares para escuchar música pues podrán insultar a alguien cuando le maten mientras están jugando un detalle que algunos van a agregar a agradecer ¿que aún no tenéis suficiente? pues no os preocupéis que tenemos más que mostraros en este caso vamos a hablaros de los Marking Buds 2 la nueva generación de auriculares de Skullier con un diseño in-air para esta gente no les gusta llevar esos armatostes a mí por ejemplo personalmente me gusta que sea un diseño más disimulado y con esto lo han conseguido la verdad es que para salir alámbricos también es un diseño muy ligero pesa muy poquito ahora me los voy a colocar para que veáis lo curioso que es el sistema y es que la verdad se quedan bien y aguantan mucho me voy a quitar las gafas porque es más posible que se queden las gafas porque es que ya me puedo mover como una loca aquí que aguantan los auriculares muy muy bien la verdad es que nos han dejado impresionados bueno tienen una autonomía de 10 horas perdón de 6 horas en este caso aquí es donde está situada la batería aquí tenéis la salida conector bluetooth para cargarlo y además me decís a algunos ah no es que a mí esto es demasiado grande no os preocupéis porque se pueden desmontar personalmente si tuviera esos auriculares yo no los desmontaría porque por comodidad la verdad es que prefiero prefiero llevarme el tocho más grande más que nada porque así ya sé en todo momento dónde está pero como podéis ver estos auriculares los auriculares son totalmente desmontables quitamos la pieza grande y nos quedamos con la parte más pequeña un diseño realmente interesante realmente ergonómico realmente cómodo y que igual que el modelo anterior llegará al mercado europeo a lo largo del mes de octubre precio recomendado de 60 euros un choice tenemos cuenta la calidad de sus acabados y su resistencia bueno vamos a mostraros el último modelo el último modelo es el que a mí personalmente me ha gustado ya que uno de los problemas que tengo cuando salgo a correr es que los auriculares suelen ser bastante incómodos no os preocupéis que los chicos de Skullcandy lo han tenido en cuenta y nos han presentado este modelo inalámbrico que os puedo decir de este modelo para empezar es súper ligero pesa muy poco vale en cuanto al diseño bueno ya podéis ver también tiene un diseño muy atractivo muy agradable tiene aquí un pequeño mando con el control de volumen como siempre logotipo de la marca que queda muy bien los primeros dos modelos pueden tener estar orientados más a un perfil juvenil en este yo pienso diferente yo creo que esto es para cualquier persona porque primero son muy ligeros que eso gusta mucho y segundo los chicos de Skullcandy han pensado en todo en cuanto al diseño y el sistema de conexión para meter el auricular en la oreja en la oreja vamos es bastante más bastante más cómodo y se adapta a cualquier tipo de perfil entonces bueno las pruebas que hemos podido hacer la verdad es que la calidad de sonido son bastante buenas esto se puede quitar con facilidad por si lo quisieras limpiar nos han dicho que realmente no están preparados para salir a correr pero perfectamente lo pueden utilizar runners y la verdad es que con este diseño este peso tan ligero y unas formas tan atractivas me parece que los chicos de Skullcandy han hecho un trabajo excelente habrá que esperar que podamos hacer un análisis más completo para deciros la calidad de sonido cómo aguantan bajo la lluvia pero por ahora deciros que toda la gama de Skullcandy nos ha presentado en esta edición de la IFA 2015 nos ha dejado un grandísimo sabor de boca en esta edición de la IFA 2015 en esta edición de la IFA 2015